Agradecer que te vengas. ¿Qué tal? Alberto. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tienes que bajar. No, gracias. ¿Qué? 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 Dos, dos estrellas. ¿Va a caer? ¿Veis? Gracias. Y hay otra reflexión que a mí me gustaría hacerles llegar para estas jornadas, que es lo que significa el sector agroalimentario, en este caso la parte de pesca dentro del sector alimentario como sector estratégico. No olvidarnos de quién es nuestro cliente final, que son los consumidores de la ciudad y para que sigan reconociéndolo todas las instituciones. Un éxito para que sigamos avanzando en la siguiente conferencia mundial. Todas las ideas y todas las energías son bienvenidas, insisto, para cumplir las leyes, para pescar de forma sostenible y para garantizar la competitividad de la pesca y la transformación de productos del mar. Y eso incluye, en primer lugar, utilizar distintos instrumentos. El nuevo Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura. De entrada nos ha permitido movilizar más de 45 millones de inversión para mejorar la estructura productiva de las pymes que trabajan en Galicia. No podía ser de otra forma, y es que las Administraciones Públicas tenemos que comprometernos, porque gracias a ustedes las Administraciones Públicas tenemos presupuesto y tenemos capacidad para prestar servicios públicos. Y por eso, en los momentos críticos nos hemos apoyado durante el COVID y durante la reactivación. Y es que ni el COVID ni la reactivación han finalizado, aunque estemos ya a las puertas, espero, de los últimos trimestres del impacto del COVID, al menos en la Unión Europea, todavía nos quedan semanas por ganar. Seguiremos haciéndolo en la reconstrucción. Y por eso, yo vengo a felicitarles a las conserveras gallegas y a la industria del mar gallego por tener presentados, nada más y nada menos, de siete proyectos, candidatos a fondos europeos, que suponen 550 millones de euros de inversión y más de 1.100 nuevos empleos. Sin duda, es una oportunidad para Galicia y para España el valorar y el tener en cuenta estos proyectos que nacen de la experiencia de compañías, algunas de ellas multinacionales, radicadas en Galicia, que saben pescar, que quieren seguir haciéndolo y que quieren seguir aportando una dieta equilibrada a la salud de los consumidores. ¡Gracias!